Estamos de vuelta ¿Qué? ¿Quién entra a regir hoy? ¿Perdón? Yo uno de... Este es el primer día que empiezo a regir en el sistema A ver si yo soy dependiente de alguien Y hago boletas durante mucho tiempo Ah, perfecto, sí, sí, sí Lo que pasa es que tú me preguntabas Hay que fijarse Si yo llevo tres meses o un año trabajando Entonces, y boleteando Entonces, ¿en qué momento paso a ser trabajador? Porque si no serán las tres primeras boletas Era un error común, era un error común muy antiguo Ah, ¿no lo ha sido? No, nunca ha sido así Pero después de la reforma, eso se zanjó completamente Los tribunales adoptaron la posición que tenían que adoptar Y todas esas cabezas de pescado se acabaron Entonces, lo que determina aquí es el tipo de vínculo Si yo te contrato como mi secretaria Entonces, tú eres una trabajadora Si tú tienes una empresa de orden de oficinas Entonces, tú eres una prestadora de servicios Y tú eres su cliente Y yo soy tu cliente Si tú eres mi secretaria, yo soy tu jefe Y ese vínculo se forma en los primeros 10 segundos No, no es lo que determina es el vínculo Sí, como nosotros los actores que estamos en una actividad totalmente precarizada Porque no somos considerados Ojo, estamos en el borde de ser considerados Recién, hace poco Me parece que hace dos años atrás Fuimos considerados dentro de la CUT como fuerza laboral Porque estamos establecidos como... Si tú trabajas por una compañía Si hay una compañía Si hay el dueño de la compañía Que te contrata para que tú hagas una obra Y después te contrata para otra Y te paga habitualmente Y tú tenés que llegar a todos los ensayos Que él te dice cuándo y dónde van a ser Entonces, empiezas a tener cara de trabajador Claro Si tú te organizás con Rodrigo Y con un par de personas más Para hacer una obra Y la venía a hacer acá Y me ofrecía a mí que yo tenga un teatro Poner tu obra Y nos repartimos la... Entonces yo soy tu cliente Correcto Esto es de nuevo Siempre la pregunta es la misma Rodrigo, tú tienes un jefe ¿Quién es tu jefe, Rodrigo? Dios ¿Qué? Entonces... Perdón El diablo mi copiloto Oye, no No tengo jefe No tienes jefe No, yo soy mi propio jefe Entonces tú eres un prestador de servicio honorario Sí, ahora es el servicio Tengo clientes Entonces tú eres un prestador de servicio honorario realmente Tengo clientes En la Rotonda Quilín Rotonda Grecia No, jefe No, jefe No, jefe No, jefe No, jefe Te pido respeto Por las trabajadoras Yo sí Entonces tú eres una trabajadora Yo creo que yo soy el peor ejemplo Tengo como cinco jefes Son todos jefes Yo soy el peor ejemplo Bueno, sí ¿Por qué ocurre? En las empresas hay varias... ¿Por qué eres el peor ejemplo? Porque yo no mando ni obedezco No creo en ese modelo Sobre todo en este alcance Yo creo que es interesante entender Que efectivamente nosotros los artistas Los artistas somos prestadores de nada Lo que hacemos nosotros no sirve de nada No, ¿cómo que no? De nada En el rubro de la intervención No, entretene, vea el paisaje Haga el amor No vaya a perder el tiempo Cume su cigarro No vaya a teatro No vaya a estar libre Pero yo no comparto Apaga la tele ahora Sacaba el programa Apaga la tele Y se ve como vea Ah, ah, ah Estamos No Lo que es importante entender Es cómo se organiza La fuerza laboral En sus posibilidades De reclamar Cómo un sistema como este Impide la organización Esa es de las cosas Que discutimos en Chicago Cierto De manera tal que Que esto Lo único que hace Es acrecentar la injusticia Y generar un habitante Incómodo Inquieto Triste Amargado Y que está enfermo Generalmente Le duele una parte Al que no le repartí Su parte el PIB Exacto Y además el PIB Está totalmente Manejado como la fortuna De Piranín Porque cuánto Nos correspondería A nosotros Querido Giorgio De acuerdo Al Del PIB De la riqueza El PIB per cápita De Chile Son 24.500 dólares Anuales Que son Que son aproximadamente 1.800.000 pesos Por mes Por cada habitante vivo Habitante vivo Colombiano Dominicano Guagua Habitante vivo Y eso son aproximadamente 1.300.000 pesos Por cada mes Por cada habitante vivo Si tú multiplicas El total de los trabajadores Aproximadamente 9 millones Por el sueldo promedio Que son 500 lucas Aproximadamente Y el total de los pensionados Que son 2 millones Por 200 lucas Que es la pensión Y divídese ese número Que son todo Lo que ingresan Las personas A trabajadores independientes Todos los trabajadores Más los pensionados Y divídese ese número Por los 17 millones De personas Que somos Te vas a dar cuenta Que del PIB Per cápita De 1.300.000 A las personas Le llegan 298 lucas Y el resto O sea 1.000.000 de pesos Por cada habitante vivo Por cada mes No le vienen a dar A las personas Del 1.300.000 total Que es la adición Ese cuento El PIB Es un Los senadores Los diputados Se llevan Todo nuestro PIB En su sueldo Hay dos chiles Muy distintos Y nosotros tenemos Un chile Que es como Suiza Y tenemos otro chile Que es como Angola Sucia Como Suiza Y como Sucia Como Suiza Y como Sucia Sí Oye Otra cosa interesante Lo último Porque vamos cerrando Lo último Porque vamos cerrando Vamos cerrando Por dentro Oiga No vamos aquí conversando Yo tengo algunas preguntas Que tiene que ver Con que Somos un país rico O sea Hay que tener claridad Que somos un país rico Porque cuando se han robado Tanto dinero Todavía queda Todavía queda Por descubrir Cuanto más Se siguen robando Es verdad Por lo tanto Hay que entender Que somos un país rico Y hay que organizarse Y reclamar Sobre todo en entidades Como las que tú regentas Claro que sí En el sentido Donde estamos siendo Atendidos En nuestras dudas Y demandas Así que Grande Giorgio Pero está así En tu labor De soyhonorario Punto Se le Giorgio Luis Un gustazo Tenerlo aquí en Malas Compañías Y vayan a ver Chilensis Chilensis ¿Dónde? Chilensis ¿Dónde? Al Cachafás Al Cachafás Y todos los martes Están en Coca-Cola City A nadie le falta Adiós Giorgio Más dudas Imagino Soyhonorario.cl Ahí te podemos encontrar Por supuesto Y manifestar Todas las incógnitas Que tengamos Muchachos Muchísimas gracias Día miércoles Aquí en Malas Compañías Hablamos de las boletas De tu emperario También de la vida De Luis Dubó Así que eso y mucho más Se viene capítulo de Jueves Mañana los vamos a esperar Puntualmente a las 23.30 horas Un abrazo grande Chau chau Malas Compañías Fue presentado por Volvió Big King A Burger King Somnus by Rosen En somnusrosen.com Mr. Big Energy Drink Tanta energía No cabe en una lata 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 Gracias.